4 y 52 minutos de la mañana, estaba yo verificando hoy cómo andaba Luma. 1,306 abonados sin energía, solamente 1,306 de casi millón y medio, mire el porciento. Ese número, subió un chililín, chililín. 1,416 es el desglose que hay ahora mismo, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay ningún problema con las cafeteras que afecte la producción versus demanda y que se está cubriendo. Quiere decir que los 1,416 son atribuibles a problemas que enfrenta Luma en algún lugar, ¿verdad? Se cayó un poste, una rama, el bejuco, explotó la cosa, qué sé yo, el sapo brincó, la culebra. Ahí está, 1,416, Arecibo 33, la región, solo, sin luz. Bayamón 148, Carolina 132, Caguas 269, Mayagüez 578, en la región con mayor problema, Ponce solo 8, y San Juan 248. Ese es el desglose de los abonados que están sin energía eléctrica. En el fin de semana vi una foto que posteó Luma donde hay 55 internados. Ellos le llaman así a las personas que están cogiendo clases para incorporarse a la fuerza laboral de Luma 55. De la foto que pude observar, se ve mucha gente joven, mucha gente joven incorporándose a Luma a los trabajos que corren la misma. Hay que recordar que ya dentro de muy poco tiempo, apenas dos semanas más, debe estar comenzando Genera Puerto Rico, que es la compañía que va a administrar las cafeteras, esas anticuadas que tenemos ahí, las plantas. Así que vamos a ver cómo se desempeña eso. Bueno, mis amigos, vamos a los asuntitos, vamos a los asuntitos. Orlando Aponte, ¿quién es este pájaro? Este es el representante del Partido Popular, que ha estado bajo señalamientos públicos porque su esposa radicó una querella alegando maltrato por parte de él, violencia doméstica, ¿verdad? Ella luego lo había retirado, pero los procesos continuaron en la Cámara. Se supone que mañana hay una vista donde ella quiere comparecer para hacer unas alegaciones. Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, le pide la renuncia. Y he visto algunos sectores de opinión pública. Para que ustedes vean la doble vara. Esto es tremendo. La doble vara. Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, le está pidiendo la renuncia. Porque en el Partido Popular no se tolera eso y qué sé yo ni qué. Se la pide luego que salen grabaciones y textos en la opinión pública, en programas que hay en Puerto Rico en televisión, como la Comay. Y donde se ve que está frito, en otras palabras, Jesús Manuel le está pidiendo la renuncia a un caballo muerto, si eso es un caballo muerto. Así es bien fácil. ¿Por qué no toma determinaciones sobre el alcalde de Trujillo Alto? Medidas cautelares, profilácticas, preventivas, todo eso son sinónimos. Esa es la clase española hoy. Mire, es bien fácil coger un caballo muerto y darle dos tiros y ya está muerto. Ay, está tomando una decisión valiente, Jesús Manuel. ¿Qué decisión valiente ni decisión valiente? Bueno, lo irónico sería que dijera que ante todo eso que ha salido todavía le va a dar espacio. Eso sí que sería insostenible. Es impostergable. Tenía que decir que se tiene que salir. Eso lo sabe todo el mundo. Aterrizaron unos turistas y antes de bajarse a recoger las maletas, dijeron, Orlando Aponte tiene que renunciar. Sí, unos turistas que ni español saben. Aterrizaron y dijeron, ¿ya renunció Orlando Aponte? Porque ya nos enteramos y tiene que renunciar. Mire que Jesús Manuel, veníme con esa gusanga. ¿Qué ha dicho Jesús Manuel sobre el alcalde de Ponce hoy, hoy, hoy? Que tiene grave señalamiento, que cogió un préstamo personal, se alega por su propia gente, popular es igual que él, y que los obligó a pagarlo. Eso es corrupción. ¿Qué ha dicho Jesús Manuel? Nada, tendrá que salir otra vez en la coma y una grabación para que él pida renuncia, si no, no la pide. ¿Y el de Mayagüez? Que tiene el hermano que en un juicio federal, un testigo acusado admitió bajo juramento que tenía que pagarle dinero ilegal al hermano de Guillito para mantener los contratos. ¿Ha pasado algo? Pregunto. Jesús Manuel, papito, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero mucho, tú lo sabes. Pero yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer los cuestionamientos aquí. Y se los hago a los PNP también, porque tú ves y escuchas mi programa y sabes que también los hago a los PNP. Así es. Algunos me saludan medio trancados, pero lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Ese es mi trabajo aquí. Si no, pues me voy a casa tranquilo y vivo mi vida tranquilo, no tengo que fastidiar con nadie. Y allá cada cual que resuelva. Yo resuelvo lo mío, el pueblo que se fastidie, ¿verdad? Pues no, estoy aquí mientras dure. ¿Verdad? Porque las cosas no son para toda la vida, ni yo tampoco. Así es que eso de que me venga gente a mí del liderazgo del partido, hay una posición valiente que asume Jesús Manuel. Mire, no nos cojan de tontejo. No nos cojan de tontejo. El Orlando Aponte, este, este señor tiene graves problemas de carácter. Su actitud es violenta. Es una persona violenta. Esa es la verdad. Este pájaro nunca debió haber llegado a ser legislador, pero llegó. Abogado de profesión. Digo, eso no quiere decir que, ¿verdad? Que es más o menos una cosa. Lo que le quiero decir es que es una persona preparada, ¿verdad? De la cual uno espera, pues, cierta conducta. A tono con el cargo que ocupa. Pero este señor, este es el mismo que citó a Ricardo Rosselló y a la delegación congresional para vistas públicas, bien bravo. Cuando Ricardo venía allá en el avión, le cogió miedo y se fue huyendo. Como la guinea. Chopla, chopla. Campo abajo. Sí, mire, mucha gente escribiéndome que finalmente saben lo que es una guinea. A mí me sorprende, gente de la edad mía, casi que nunca han visto una guinea. Había escuchado hablar de eso, pero fueron a ver guineas este fin de semana. Estoy increíble, pero bueno. Mire, estamos hablando de que Orlando Aponte fue el mismo que citó a Wanda Vásquez. ¿Ustedes se acuerdan que él quería saber y montó un espectáculo con unas fiscales que decían que en justicia se encubrían casos? Miren cómo son las follonetas. Es que esto es bien importante. Si yo no estuviera aquí, digo, no me las voy a echar tanto. ¿En qué otro programa les acuerdan a ustedes de que hace unos meses habían primeras planas de periódico que en el Departamento de Justicia se encubrían asesinatos? Decían. Porque dos fiscales, una que está en funciones, que es bien popular y está en destaque allí en la Cámara de Representantes, formó un revolú a Emanuel y que encubrían casos criminales. Y otra que renunció, Parra, y dijo que también encubrían casos de asesinatos. Dos irresponsables, las dos son dos irresponsables. Y este pájaro, Orlando Aponte, quería llevar a Wanda Vásquez. Wanda Vásquez está acusada de delitos graves a nivel federal. ¿Cómo rayos usted va a obligarla a que llegue allí a decir nada que pueda ser usado en su contra? No es que yo la quiera defender, es que eso es su derecho constitucional. ¿Cómo rayos un legislador pretende llevar a una persona acusada para que le hable allí de cosas? ¿O es un becerro o es malintencionado? Pues, ¿saben qué? La citó la primera vez. Wanda Vásquez no fue. Dijo que le iba a aceptar la segunda vez. Yo todavía estoy esperando. No llegó. ¿Cuántas investigaciones ha iniciado el Orlando Aponte este formando revoluce? Este es el mismo que quería bajar. No se olviden, por favor. Este es el mismo que quería bajar las pensiones para los niños. Que no llegaran hasta 21 años. Pagarle a los hijos lo menos posible. Este bandido de Orlando Aponte. Este es el mismo que acusó a Gabriel Rodríguez Aguiló de tener un punto de droga en su casa. ¿Ustedes se olvidaron de eso? Le dijo a un compañero legislador usted tiene un punto de droga en su casa. Sin ningún evidentemente, patentemente mentiroso. Este pájaro. Este es un embustero que se arriesga a perder incluso su título de abogado. Este pajarito. Fíjense si Jesús Manuel tiene tan poca poder de convocatoria en ese partido que le pide el viernes que renuncie después de todo lo que ha salido que es evidentemente que se tiene que largarle ahí. Y el individuo a esta hora de la mañana después de más de dos días no acaba de decir si se va o no. tendrán que iniciar un proceso de residenciamiento en la Cámara. Yo pregunto el único que ha estado a la altura en toda este revolución es Tatito con todo lo que yo critico a Tatito pero cuando lo hacen bien tengo que reconocerlo porque Tatito mantuvo vivo el proceso legislativo. Esa es la verdad a usted le puede caer mal Tatito por mil decisiones yo he tenido mil críticas con él pero el proceso está vivo gracias a Tatito. ¿Ves? y hay unas vistas mañana que tiene que comparecer este señor y su señora esposa plantea que va a ir allí a hacer alegato con fotos de agresiones físicas mi hermano. Este es el gran abogado el gran abogado Orlando Aponte el que dirige la comisión de los jurídicos de la Cámara del Partido Popular y a esta hora no lo votan de ahí. Oigan pájaros del Partido Popular en la Cámara ustedes no se han dado cuenta que este es el año prelectoral que ustedes tienen que ir a llevar los papelitos ya mismo para correr para las cosas ustedes van a seguir cargando muertos en ese partido tienen un pájaro allá en Trujillo Alto tienen otro en Ponce tienen otro en Mayagüez y tienen uno agonizando en Arecibo también aquel que dice cualquier barbaridad y olvídese de eso bueno el de Arecibo el Tito este digo es un Tito cualquiera detuvo la entrega de Hebrea de afaltar calle que se había asignado por legisladores y él puso la policía municipal allí para que no se va a faltar yo no conozco en la historia de Puerto Rico si alguien sabe que me ilustra a lo mejor cuando abuelvan pero yo no recuerdo nunca que un alcalde detuviera la realización de una obra y mejora permanente en su municipio con la policía para que no se le mejore a la comunidad eso yo nunca lo había escuchado y yo me sospecho me temo me parece que si lo hubiese hecho un alcalde del PNP los titulares estarían terribles la lucha si entrega no estuviera frente a la alcaldía los programas de radio y de televisión las redes sociales todo el mundo por mar tierra aire por todas partes este sacando al alcalde pero como es Tito el Tito este es loquilladito de Arecibo pues no hay problema si es un Tito cualquiera es un Manuel has dicho algo no has dicho nada papito de Mayagüez tampoco papito de Ponce tampoco de Trujillo tampoco pues el gran líder bendito y como no había hecho nada salieron dos o tres líderes del partido ay no le tiembla el pulso no tiene pulso no es que no le tiembla no tiene Jesús Manuel no tiene pulso ay que no le tiembla el pulso no tiene pulso usted lo toca aquí por la vena y no suena nada corazón no empuja sangre buena gente yo lo quiero muchísimo si como persona espectacular si si eso yo reconozco una cosa pero le falta no tiene peso en los asuntos usted tiene que ser con tu mira cuando cuando es evidente todo ah se tiene que ir ah de verdad ave María que cosa descubrió la dinamita si si descubrió aquí un nuevo planeta que no habíamos visto tú sabes este hombre es una cosa aparatosa en el proceso político puertorriqueño mire no no esto esto basta ya basta ya de esta bobería pero quería traérselo vamos a ver que ocurre mañana en la vista de este señor Orlando Aponte este señor eh le falta respeto a la legislatura este señor hace rato debió haberse ido de ahí debió haberse ido pero no tiene vergüenza en la cara no tiene vergüenza en la cara y va a luchar como cualquier político un escrupuloso como lo han hecho PNP en el pasado como lo han hecho independentistas también como lo han hecho victoriosos y dignidosos que hacen las pocas vergüenzas buscan cualquier justificación y encuentran dentro de sus partidos siempre algún lagarto o lagartija que le encubre sus cosas así funciona la cosita sabe nada distinto desde hace dos mil años ya ustedes saben que hubo una cena invitaron a dos y hubo un bandido allí entre otros otros tardaron pero hubo uno que lo entregó con un besito así es esta cosita así es esta cosita de la política puertorriqueña así que estaremos pendientes a ver cuándo rayos se acaba de ir el Orlando Aponte este en esa delegación del Partido Popular de la Cámara hay gente muy seria miren miren el contraste miren el contraste compare a Jesús Santa legislador popular por cagua presidente de la Comisión de Hacienda un hombre serio un hombre recto un hombre íntegro un hombre de consenso y usted puede tener las diferencias que sea pero da gusto escucharlo con mucho respeto con información de la cual usted puede diferir en interpretación así son las cositas y no tiene que ser de partidos distintos puede ser del mismo partido tener diferencias de apreciación o de discurso a seguir compare a Jesús Santa que es un legislador serio del Partido Popular con este truán de Orlando Aponte es del cielo a la tierra la diferencia y se los planteo para que no me venga nadie con que los malos son los populares y los buenos son los PNP no en todos los partidos hay ratones y ratonas para que estemos claros no me vengan con que es que igual que en Victoria Ciudadana hay gente seria hay unos charlatanes igual que en Dignidad hay unos serios hay unos charlatanes igual que en el PIP esto no tiene que ver con partido tiene que ver con la naturaleza humana y ahí yo creo que le traje un contraste dramático impresionante busque a Jesús Santa su trayectoria escúchelo véalo y vea escuche y mire la trayectoria de este truán de Orlando Aponte sometido al caso determinen causa si les da la gana si no pues olvídese de eso que nos lleve quien nos trajo mire el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi ha enviado una carta a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos de América que está trabajando el caso de Puerto Rico en esa carta el gobernador plantea pues lo que todos ya sabemos pero él le reclama a la comisión que concluya que Puerto Rico es un territorio subordinado a la cláusula territorial de los Estados Unidos que como ciudadanos americanos no tenemos derecho que los ciudadanos que viven en cualquiera de los 50 estados que se declare eso y que se resuelva de manera inmediata a través de los proyectos que hay atendiendo el asunto plebiscitario y que se le dé el poder que corresponde al pueblo de Puerto Rico esta comunicación es vital es importante porque una de las primeras personas que viabilizó y que le dio visibilidad al asunto de Puerto Rico en distintos foros fue Pedro Rosselló el ex gobernador Pedro Rosselló que ha estado utilizando distintos mecanismos incluyendo internacionales y recuerdo cuando iba a las Naciones Unidas y había gente en el PNP que se oponía si había gente en el PNP que se oponía porque decían que el caso de Puerto Rico había que discutirlo dentro de los Estados Unidos nada más y no en foros internacionales y recuerdo cuando Pedro Rosselló que rompió muchos moldes en el movimiento estadista dijo no, no, no en todo foro hay que ir a hacer la denuncia hay que hacer el reclamo hay que darle visibilidad al caso de Puerto Rico y por décadas por años solamente iban los independentistas a las Naciones Unidas y algunos me dirán ay no hay que ir allí porque aquello mira hay que ir a todas partes si hay que ir a China uno va a China y forma un revolú allí y dice mira el caso de Puerto Rico donde sea no se pueden perder oportunidades y Pedro Rosselló hizo eso mantuvo el caso de Puerto Rico y aun cuando dejó de ser gobernador ha mantenido esa lucha Ricardo Rosselló de igual manera y ahora Pedro Pierluisi se une en ese reclamo en la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos para que hagan un informe que concluya lo que ya ha concluido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la legislatura federal el presidente de los Estados Unidos el monito de Santurce los marcianos todo el mundo ha concluido lo mismo los únicos que no han concluido eso o por lo menos no lo quieren decir públicamente porque ya lo concluyeron ellos lo saben lo que más que lo encubren es el liderato del Partido Popular todo el resto de la humanidad está clarísimo de cuál es la situación así que el gobernador ha planteado de manera clara como primer ejecutivo de Puerto Rico la denuncia la denuncia la exigencia de que se resuelva el asunto político de Puerto Rico al más alto nivel de forma inmediata como corresponde no puede ser de otra manera están las enmiendas electorales por parte del Partido Popular y Toñito Cruz que es el comisionado electoral del Partido Popular plantea que no quieren a Rosado Colomer que parte de los acuerdos que él quiere llegar es que lo manden a freír espárragos que no lo quiere Toñito le tiene animosidad a Rosado Colomer Toñito pues sufrió mucho en ese proceso porque perdió todo perdió la gobernación allí en un momento dijo que habían ganado unos escaños y apareció que perdió hasta el distrito de Humacao le hizo creer a Yossi que había ganado por acumulación y Yossi salió celebrando y después apareció que Yossi se había colgado así que Toñito pues obviamente quiere descargar toda esa furia y toda esa frustración y Toñito tú sabes que te quiero papito tú eres mi amigo y todas las cosas pero pues te tengo que decir las verdades por aquí también tú sabes no estás exento y Toñito pues está loco por ver liquidado a Rosado Colomer pero bueno ese es su derecho él puede plantear lo que sea cada partido plantea lo que corresponda lo cierto es que si no están de acuerdo los legisladores del partido nuevo progresista pues no hay enmiendas ninguna no las hay necesitan mayoría en cámara y senado y luego tiene que firmar el gobernador así que no hay forma de que puedan pasar por encima de un veto del gobernador así que Toñito puede gritar mucho pero está también como el caballo capaz puede gritar muchísimo voy a hacer esto y voy a hacer bueno papito tienes que sentarte allí con los muchachos y las muchachas porque si no hay acuerdo puedes gritar muchísimo ir a todas partes pero de eso no hay manera que te escape así que están esas enmiendas puestas ahí algunas de ellas buenas una de las cosas que plantea que me llamó la atención es que él no quiere que sea de 60 años en adelante la cuestión del voto este adelantado y el voto por correo él quiere que sea a los 80 años a los 80 Toñito o sea que leíto que está en los 60 lo quiere liquidar pues yo pensaría en 65 vamos si están hablando de un universo demasiado grande que pueda haber problemas mecánicos para viabilizarlo los recursos para atenderlo pero a los 80 Toñito es un disparate es un disparate tuyo a quien le vas a dar ese derecho a un grupo minúsculo cuando tenemos casi la mitad de la población dentro de los 60 años en adelante hombre no me vengan con esa guasabara eso es que le tienen miedo a ese voto ven como el Partido Popular esto no me lo invento yo el Partido Popular que de hecho tienen a Estor Luis ahí Estor Luis es del paleolítico inferior Estor Luis es como un dinosaurio usted mete a Estor Luis a bregar con voto y quiere hacerlo como era cuando llegó Cristóbal Colón a Puerto Rico ese era el método bueno de votación o sea ninguno mire se oponían al colegio abierto a que votáramos de 8 a 3 de la tarde si el Partido Popular no quería eso eso lo trajo el PNP se oponían a las máquinas también cada vez que hay un cambio en la ley electoral para mejorar para viabilizar para flexibilizar el derecho y el acceso al elector al voto hacerlo más sencillo más fácil el Partido Popular se tranca y mientras tengan a Estor Luis ahí Estor Luis quiere otra vez que lo encierren en un salón contando palito a palito él le tiene miedo a todos los demás le he dicho que es como un dinosaurio buena gente Estor Luis toda la cosa pero está viejito y está allá con unas ideas de mire igual que yo no estoy diciendo nada para menospreciarlo hay cosas donde usted no le puede comunicarse con Leito porque Leito tiene unas ideas del siglo pasado tiene que buscar nuevas ideas eso nos pasa a todos no por menospreciar Estor Luis pero tenemos que mirar al futuro cuál es la tecnología cuál es el acceso cuál es la viabilidad y que están mirando para atrás oye es para el frente en este y en otro montón de temas pero mire tengo que ir a una pausa contento de estar aquí y de esa audiencia audiencia inmensa que tenemos en este en este programa hermano si me buscas un poquito de agua porque estoy liquidado tengo hoy mire esa Sinocity que me que me lleva pero bueno seguimos aquí seguimos aquí trabajando mire yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ver esta historia tan dramática que se produjo en Colombia este fin de semana resulta que cuatro niños que estaban perdidos en la selva amazónica hacía 40 días 40 días el avión donde viajaban se estrelló su señora madre murió en ese en ese vuelo donde ellos iban también los demás adultos que iban también y solamente ellos sobrevivieron en la selva llena de de peligros inmensísimos de animales de cómo subsistir cómo comer dónde procurar alimentos pues lo lograron 40 días la mayor 13 años cuidó a sus hermanitos y lograron ser rescatados con vida todavía no tenemos muchos detalles sobre lo que ocurrió los niños obviamente están hospitalizados dándole los cuidados médicos que corresponden porque estaban desnutridos deshidratados imagínese usted 40 días qué pensarían esos niños durante la noche en la oscuridad desesperados con hambre es increíble sencillamente increíble estoy deseoso de saber el detalle de cómo pudieron subsistir por tanto tiempo su padre dice que por ser indígenas ellos tienen una capacidad mayor para adaptarse y entender la selva eso ciertamente debe ser debe ser así ¿verdad? los que no estamos relacionados con la selva pues tiene que ser mucho más dramático y probablemente no podríamos subsistir independientemente de la edad pero nada no quiero adelantarme y no estar especulando sino esperar ya me imagino una película sobre esto gracias Manuel ya me imagino una película sobre este asunto discúlpeme un segundo tomar un poquito de agua le van fallando los asuntos y pues ya usted sabe cómo es bueno mire se dio la parada puertorriqueña ayer obviamente esto es un evento inmenso que se produce una vez al año en la ciudad de New York donde sale la comunidad puertorriqueña de fiesta de orgullo de saber cómo han echado adelante en la gran ciudad ciudad donde la inmensa mayoría de los puertorriqueños que fueron a buscar mejores oportunidades pues se ubicaron ya allí hay terceras cuartas y quintas generaciones de puertorriqueños en esa ciudad hoy en día pues se van a otras ciudades con mucha fuerza también como es en el área de Orlando en la Florida y otras tantas a lo largo y ancho de los Estados Unidos pero en los comienzos pues allí era básicamente donde se ubicaban los puertorriqueños las historias pues son muchísimas historias de grandes retos de grandes logros para una comunidad que eventualmente logró tener representación política representación que hace 50 60 o 70 años parecía imposible pues ya por ejemplo Nidia Velázquez lleva tres décadas como congresista en la Cámara de Representantes Federal y tantos otros ¿no? legisladores federales no solamente en New York sino en otros lugares ¿a dónde quiero llegar? fíjense cómo cualquier relato señala la capacidad madurez perseverancia del puertorriqueño y distinto al discurso que nos dan aquí algunos sectores de que si nosotros ¿verdad? nos vamos a los Estados Unidos si somos Estados nos convertimos en unos marcianos que perdemos nuestra identidad y nuestra cultura pues resulta que todo ese relato inmenso y maravilloso que nos dan de nuestros queridos hermanos en la ciudad de New York y en otras ciudades dicen exactamente lo contrario que no se pierde ni el idioma ni las costumbres ni la tradición ni el amor por Puerto Rico si después de 10 15 30 40 40 50 60 80 años en la ciudad de New York de distintas generaciones de puertorriqueños que no nacieron aquí de puertorriqueños que sus padres tampoco nacieron aquí de puertorriqueños que fue que sus abuelos nacieron aquí o sus bisabuelos y aman a Puerto Rico y salen con su bandera salen con su alegría a celebrar la puertorriqueñidad si estando allá sin ser hijo o nieto de un puertorriqueño sino de mi bisabuelo quien rayo fuera para arriba como me van a decir a mi que los que vivimos aquí que somos hijos nietos bisnietos y tataranietos de los que nacieron aquí como rayos que nosotros la vamos a perder explíquenme explíquenme verdad porque ya les he dicho yo no tengo mucho aceite en la lámpara verdad y me da trabajo entender las cositas como rayos los que están allá que llevan años allá muchos de ellos que nunca han venido aquí que son hijos o nietos de los que nacieron y se fueron de aquí y salen ayer con su bandera contentos con alegría a celebrar la ciudadano americano puertorriqueño si igual que salen otros grupos de igual de ciudadanos americanos que están allí asiáticos chinos irlandeses de donde rayos sean de allá de Inglaterra de cualquier país del mundo pero son ciudadanos americanos se congregan y celebran su origen si ellos no lo pierden como rayos lo vamos a perder nosotros ven que todo eso es un paquete y una folloneta eso es un paquete y una folloneta no perdemos nada mira Gutiérrez dijo que cuando se jubilara iba a venir a vivir a Puerto Rico vino aquí estuvo dos o tres meses y se largó le gusta más Chicago le gusta el frío ese pájaro allá ese frío infernal que hace en Chicago mire yo no vivo allí ni una semana es que una semana tres días no vivo allí no me gusta eso allí hasta bonito y visitarlo y que chévere y tres fotos y vámonos voy para Río Piedra me gusta en Río Piedra sí en Capetillo y en Caimito donde vivo ahora me encanta Caimito campo y ciudad a la vez en Puerto Rico me gusta a mí que Chicago ni Chicago ni Manhattan tampoco me gusta estar metido ahí entre ese montón de edificios me da claustrofobia yo no puedo bregar con eso me gustan las montañas me gusta el llano el río toda la cosa y la Florida tampoco me gusta esos planos ahí no hay ni una montañita esos planos 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 y un montón de lagos y lagartijos y cocodrilos y cosas de esas no me gusta la Florida y a los que les gusta es fantástico yo voy allí de visita y me encanta ir por allí visitar y compartir pero quiero volver a Caimito no me van a coger en ningún sitio de Texas me encanta Texas pero no me gusta para vivir a mí me gusta en Caimito y a cada cual le gusta lo que le dé la gana de gustarle mire que cosa y si me da la gana de irme para allá a vivir pues me fui para allá y se acabó y saben que no puede venir nadie a decirme que no puedo ir a vivir allí porque tengo pasaporte americano y de los gringos de los americanos de los capitalistas de los abusadores allí vi a Eliezer Molina con cuatro agitadores más a esa gente le falta un tornillo a todos le falta un tornillo esa es la verdad esos pájaros fueron allí habían unos policías que dicen policías en la parada policías puertorriqueños fueron a gritarle asesinos a esa gente allí no solamente fastidian aquí se montaron un avión a gritarle a esa gente allí mira a gritarle asesinos un puertorriqueño gritándole a otro asesino porque es policía que venan por la ah porque todos los policías son corruptos pero saben que cuando llegaron los policías de New York de la ciudad para intervenir para procurar que no hubiese incidentes a esos no le gritaban asesinos a que no le gritaban asesinos a los policías de New York ah porque se los podían agarrar allí y meterlos en una celda y no iban para Bayamón iban por una celda allí y Eliezer parecía una guinea chopla chopla corriendo como un lagartijo por allí para abajo y tan pronto llegó la policía de New York mire parecía una guinea por allí para abajo sí porque es cobarde es bocón así de chiquito no hay bocón pero cobarde tan pronto ve que le pueden dar un sopazo sale por ahí para abajo como la guinea mire que cosa más barbárica que los policías son unos asesinos y le gritaban ahora sé yo que hay que preguntarle a estos pájaros quién puede estar en la parada puertorriqueña porque no es para los puertorriqueños es para los agitadores ahí no quería que le dieran un premio a Iván el que dirigía ante Walmart un hombre con una trayectoria increíble de filantropía y de ayuda a las comunidades lo iban a premiar por eso y como ahora trabaja para generar Puerto Rico pues es un antipuertorriqueño y un bárbaro mire usted pasa aquí de héroe a villano en 30 segundos porque lo determinan cuatro agitadores esloquillados por ahí y no me vengan con que no le digan esloquillados están esloquillados esa es mi opinión y al que no le gusta pues me bota en contra búsqueme la papeleta y bótenme en contra o cambia de estación ¿verdad? ese que leito lo agite mucho agitado llegó yo aquí para denunciar las barbaridades de quien sea ¿sabes? de quien sea olvídense del pájaro que sea pues mire la parada puertorriqueña ejemplifica el poder de nuestra identidad como ciudadanos americanos y puertorriqueños que no la disminuye nada por el contrario la potencia ¿cómo rayos me van a decir a mí que siendo un territorio y una colonia no la hemos perdido ¿cómo es dándonos más derechos la vamos a perder? fíjense siendo colonia y territorio no perdemos nuestra identidad ¿cómo es que dándonos más derechos la vamos a perder? explíquenme esa si hay que darme un curso de matemática cuántica para yo entender ¿qué rayos es eso? sí, sí no hay forma ellos tienen derechos allá ya tienen legisladores federales nosotros no ellos sí ni de Avelas que perdió la cultura y el idioma Serrano Richi Torres díganme todos esos legisladores federales puertorriqueños hablan español porque no hablan jeringonza si hablan español igual que usted igual que yo nos entendemos perfectamente los otros son yanquis los gringos los americanos los bárbaros ahí pude ver me enviaron un video del mayor entrenador de caballos en los Estados Unidos una persona de mucho prestigio en ese deporte aprendió español para poder atender a la comunidad latina que tiene caballos de carrera y lo vi en el video hablando un español perfecto yo decía increíble no sé si los americanos no aprenden español mire tenemos que lanzar todas esas barreras que nos han querido imponer a la cañona nadie pierde nada menos que personal y voluntariamente e independientemente lo quiera abandonar seguro si yo me fui a los Estados Unidos y le enseñé a mis nenes desde chiquititos inglés nada más si mis hijos no saben español de quien es la culpa díganme si yo soy puertorriqueño yo yo y voy con mi esposa y nacen mis niños allá o los llevo chiquititos y los llevo a escuelas que solamente le enseñen inglés y hablamos inglés en la casa que van a aprender los niños pues inglés no van a aprender alemán y de quien es la culpa si los nenes no aprenden español y de quien es la culpa cuando los nenes vengan de visita acá y los bisabuelos o los primos no puedan hablar con ellos porque no saben español y los de acá no saben inglés pues de los padres o es del gobierno díganme porque aquí todo el mundo es loco echándole culpa a los gobiernos sea federal o estatal eso es culpa del gobierno mire asuma su responsabilidad y deje de bobería si yo no quiero que se pierda mi cultura mi identidad le tengo que decir a mis hijos aquí hablamos español allá en la escuela usted habla inglés y usted va a aprender los dos idiomas como corresponde y vamos para Puerto Rico para que lo conozca y quiero que le tengas cariño a nuestro pueblo y quiero que le tengas cariño a nuestra tierra allí y a comer y toda la cosa y el baile y la playa gentrificada y toda la cosa esa que nos hablan si es responsabilidad nuestra nuestros hijos serán lo que nosotros queramos que sean ¿verdad? tendrán la educación que nosotros dispongamos porque pueden hablar en español y ser unos bandidos si les enseñas a ser bandidos son bandidos en español o pueden ser bandidos en inglés porque depende de la educación que yo les dé y si les doy la cultura del trabajo o la de la vagancia porque pueden ser en español y ser unos vagos y pueden ser en inglés y ser vagos también y puede ser el idioma que sea ser trabajadores honestos íntegros buenos ciudadanos a eso yo aspiro y creo que ustedes también ¿no? no importa el idioma ni el lugar donde se viva los principios los valores la cultura del trabajo y echar para adelante eso me parece a mí que es fundamental así que otra vez la parada puertorriqueña demostrando que logramos la igualdad y seguimos para adelante bien chévere ¿ah? como tiene que ser nada quería darle esa cosita mire desarrollo económico este fin de semana también estuve verificando alguna data ¿verdad? para los que dicen que estamos fastidiados y que aquí nos estamos echando para adelante y que qué malo está esto ¿verdad? tenemos una visión yo no sé si si es parte de nuestro proceder cada vez que nos preguntan ¿cómo está la cosa mala? ¿está la cosa mala? pues vamos a ver desarrollo económico el desempleo más bajo en la historia eso está ahí crecimiento económico 3.7 el mayor desde la década de los 90 nivel de morosidad de los puertorriqueños eso quiere decir el nivel que tenemos de pagar el más bajo en muchos años quiere decir que hay capacidad para pagar las deudas las que correspondan compra de bote mire vi un artículo en el periódico en el fin de semana que la venta de bote yo no puedo tener un bote no tengo chau para eso sí porque no solamente comprarlo el mantenimiento de esos aparatos es terrible y el alquiler donde va ay cuando lo va a usar tiene que echarle miles de pesos ahí en gasolina combustible eso no es nada fácil la compra de bote se ha disparado en Puerto Rico quiere decir que hay mucha gente con chavitos para comprar bote pues yo no puedo comprar bote hay una gente que sí puede y antes no podía estamos hablando de actividad artística se está reportando una actividad artística increíble bueno yo mismo aquí cada vez le estoy anunciando conciertos y conciertos y conciertos y conciertos mire yo voy a hacer una parodia o algo mire para ganarme unos chavitos yo también quiero chavitos no se lo digo de relajo he estado pensando hacer algo ya me he reunido con algunas personas aunque sea hacer el ridículo pero sacarnos chavitos y bueno yo no soy soy actor ni nada de eso pero yo estoy seguro que hay gente que pagaría por verme hacer el ridículo si lo pagan por otro porque por mí no verdad si a veces uno paga aquí por ver gente hacer el ridículo pues usted paga allí un boletito por ver al edito hacer el ridículo y yo estoy seguro que se va a reír muchísimo y es capaz que dice ay este otro que voy también seguro como el chinchorreo artista el turismo niveles históricos también no solamente de los barcos esos cruceros que llegan ahí en términos de ocupación hotelera por ahí dispara la cosa las ventas al detal también aumentando dramáticamente las ventas al detal quiere decir que cuando uno examina la data que provee el gobierno federal la data que provee el gobierno estatal la data que provee las empresas privadas y las entidades privadas que miden cuál es el nivel de crecimiento de la economía todas todos los datos se corroboran unos con otros se validan unos con otros no es que el gobierno dice una cosa y la empresa privada dice otra las ventas de autos se dispararon otra vez sobre lo que había todos los indicadores que tienden a demostrar cuántos chavitos chavitos si hay chavitos si no hay chavitos yo no puedo comprar poco es el fiao digo si es que tengo crédito pero usted sabe lo que es en todos los renglones disparándose la economía ahí está esa es la data que tenemos que mirar de hacia dónde va Puerto Rico y cómo va empujando la cuestión económica pero por otro lado también les tengo que decir relacionado con nuestra relación con los Estados Unidos mire hay un artículo en el periódico del vocero hoy que les invito a que lo lean de algo que ya nosotros sabemos lo importante es ver cómo sube o baja a qué me refiero el tráfico de drogas a través de Puerto Rico hacia los Estados Unidos se estima que sobre un 10% de esa droga que pasa por aquí se queda aquí la otra sigue de camino a los Estados Unidos la mayor parte de ella de Venezuela y Colombia gran parte también viene a través de la República Dominicana como puente pero quién le está tratando de poner un detente a eso el gobierno federal y resulta que han arrestado en lo que va de año 432 personas relacionadas con el tráfico de cocaína el año pasado el año completo 684 quiere decir que ya llevamos más de la mitad de lo que teníamos el año pasado por tanto se debe superar la cifra de 684 eso quiere decir que la droga como ya sabemos deja mucho dinero mucho dinero ahora pienso imagínense si no lo tuviera como el anuncio imagínense que el gobierno federal no estuviese aquí vamos a suponer de dónde íbamos a sacar los recursos para combatir el narcotráfico mire lo que ha pasado en la zona este de Puerto Rico una vez se fue a la Marina como aumentó dramáticamente el tráfico de droga y no me vengan algunos ah pero cuando seamos independientes no va a haber tráfico de droga bueno la República Dominicana es independiente no nos están diciendo que Venezuela Colombia República Dominicana Puerto Rico Estados Unidos nuestra ubicación geográfica nos hace perfectos para ese para ese tráfico de drogas y nuestra relación con los Estados Unidos siempre va a estar ahí excepto que seamos repúblicas ¿verdad? ¿cómo luchamos con esto? bueno pedirle como pidió el gobernador una mayor atención al gobierno federal no solamente en ese litoral entre México y la frontera con los Estados Unidos sino el Caribe donde estamos nosotros e identifica el artículo que estas luchas que se están dando tan cruentas en las calles en esta nueva vertiente donde nos entramos a tiro al que queremos matar no importa si tengo un cumpleaños con 50 niños menores de 5 años y nos matamos a todos porque eso eso permite el narcotráfico hoy en día sin ningún código y no es que esté alabando los códigos del narcotráfico pero en décadas pasadas eso era imposible de ver se mataba la gente en el punto de droga no por ahí a lo loco en un cumpleaños donde habían niños y donde habían personas inocentes pero ya hemos visto que esa modalidad nueva parece que va en aumento ¿no? y hace parecer que hay más asesinatos cuando no es así estamos sobre 50 asesinatos menos que el año pasado sin embargo de la manera en que se producen es tan llamativo particularmente porque hay celulares y la gente graba hay cámara y no es lo mismo que me digan que hubo un tiroteo y murió una persona a que yo vea cómo fue el tiroteo y cómo lo mataron jamás compara el que te lo digan a que lo veas es mucho más dramático impacta mucho más y tiene un efecto eh detrimental emocionalmente mayor en la sociedad es un fenómeno que tenemos que atacar pero otra vez ¿qué haríamos si no tuviéramos a los yanquis velando estos pájaros que dicho sea de paso el último cargamento fue hace una semana y pico atrás en el oeste de Puerto Rico montones de libras de cocaína kilos de cocaína que cogen en nuestras playas imagínese usted pero nada dicen esos pájaros que los policías son y que asesinos y van allá a la parada puertorriqueña a gritarle a puertorriqueños que son policías que son asesinos policías que están con sus familias allí y estos bandidos van allí a decirles que son asesinos de verdad que hay gente se habla de las enfermedades mentales si hay muchos de estos pájaros que son enfermos mentales eso es lo que son tengo que ir a una pausa pero ya está aquí Cristian Sobrino mi hermano está este calor bien fuerte cuando llega Cristian Sobrino esto sube como 50 grados Fahrenheit llévatela mira Cristian quiero comenzar contigo con esta acusación que se supone que se produzca para Donald Trump no ya se produjo bueno pero que mañana tiene que comparecer y toda la cosa me imagino si el fichaje exacto la cosa es esa se puede imaginar la foto del fichaje de Donald Trump yo tengo una o sonríe o está con la cara exacto el estreñimiento labial que él hace estreñimiento labial si porque él lo pone hace un estreñimiento labial todo el mundo sabe lo que me estoy refiriendo todo el mundo sabe lo que me estoy refiriendo ahí si que tú estreñimiento labial Donald Trump tiene una oye esto parte de su carisma es las muecas que él pone y es parte de esa parte yo la entiendo es el término ese que está utilizando porque cuando yo digo el estreñimiento labial el término sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo con los labios mira 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 vamos a seguir vamos a seguir esta cosa tenemos 5 minutos de más de lo típico así yo me lo estoy gozando ok mira y mira estoy aquí con el machete este blanco y negro estoy hoy estoy rebelioso exacto exacto mira afuera me van a gritar la guaybana tú sabes que cuando vi la foto donde estaban los y digo supuesto porque yo no tengo manera de corroborar si eso es así revelan una foto de los documentos hay unos que están en un baño y el inodoro a la cosa a mí se me parecen esas fotos a las fotos que Fiscalía Federal divulgó aquí cuando arrestaron a Ángel Pérez que una vez tuvo esa foto tuvo que hacer como un cuadro y ya ya está difícil entonces si me dicen que esos son documentos de asuntos bien peligrosos que los tenga el enemigo y toda la cosa como es que un ex presidente los tiene en un baño entonces tú dices pues es culpable meterlo preso lo hicieron para meterle fuego al asunto claramente yo creo que mira y yo creo que en términos procesales hay que tener bien claro lo siguiente cuando Fiscalía Federal o Estatal en un caso similar presenta esas acusaciones vamos a decir lo que es el primer turno al bate porque a nivel federal no existe esto de la regla 6 como hemos visto con Mariano Gala que tú lo puedes convertir allí en un mini juicio y toda la revolución esencialmente a nivel federal lo que existe es este cuerpo que se llama el gran jurado el gran jurado en privado de hecho tú no tienes tú como acusado como investigado no tienes derecho a comparecer con abogados si tú quieres comparecer allí tú compareces solo el abogado no entra contigo y ellos son los que descargan la acusación y cuando Fiscalía especialmente en casos de alto interés público de alta cubierta mediática preparan sus acusaciones ellos saben que su intento es que con el primer disparo ellos te vuelen el casco ¿verdad? metafóricamente sino literalmente en casos de pena capital y que producir lo que tú dices imágenes o narrativas que sean tan que estén redactadas de una manera tan convincente y tan absoluta que de momento pues ya casi no queda espacio el momento que tú llegues ya al juicio como tal a que a que se ha encontrado inocente la gente pensaba el caso es el pere y recordaba la foto bueno pero yo les voy a dar un ejemplo de puerto rico recuerda julia kelleher fue acusada dos veces yo me acuerdo la segunda el segundo pliego acusatorio que yo lo leo pero aquí están hablando de cosas que yo me recuerdo y eso no es verdad pero cuando yo lo leía yo sabiendo que no eran correctas yo decía es más culpable que el cara y yo sabía que no era cierto así que hay que y basado en esa experiencia que yo tuve con ese caso de julia yo soy bien naturalmente tengo mucha suspicacia y tengo mucho me doy mucha pausa cuando leo estos pliegos acusatorios pero en efecto o sea cuando alguien te dice estos documentos posiblemente eran de una envergadura militar trascendental habían hasta asuntos nucleares quizás ahí adentro y dices tú tenías en ese lado inodoro tú eres un puerco o sea esa es la imagen y eso es lo que ellos quieren despertar en la audiencia ojo que vendrá pues la defensa etcétera y yo quiero recordar dos cosas esto puede ser simultáneamente un juicio político y un juicio de verdad o sea puede haber motivación política a la misma vez que puede haber o sea no son mutuamente excluyentes no para nada para nada puede haber un delito verdadero y también la intención de que se fatidie claro y eso una cosa no niega la otra pero si es importante tomar en cuenta que en el caso de él pues su claro esfuerzo de esconder alegadamente la información confidencial o la información sensitiva en el caso de otras personas del partido demócrata y también del partido republicano entiéndase el vicepresidente Pence no han acarriado el mismo nivel de atención de la de la autoridad pública por eso digo tú puedes tener una violación de ley en un juicio simultáneo con un juicio político a tono con eso miraba las reacciones obviamente de republicanos decir pero es que Hillary Clinton también tuvo una situación similar y no la acusaron y entonces vienen demócratas y dicen lo que pasa es que es distinto porque hay que demostrar la intención criminal y yo digo wow esto está bien interesante pero cuando dicen eso yo digo ojo porque una cosa es que Donald Trump tú digas pues si en efecto tenía esa información y la escondía y no la quería entregar así que mira todo esto que él llevó a cabo para esconderlo versus entonces los casos que me dan del presidente Biden la ex secretaria de estado Hillary Clinton y el vicepresidente Mike Pence que decían que era inadvertido o sea era tan negligente que ni se había dado cuenta que tenía toda esa información confidencial y sensitiva en su posesión eso incluso abogaba que era más era más vulnerable que la del presidente pero pero de nuevo quizás también es que en el caso del presidente Trump es tan eh es tan qué sé yo vulgar el intento de esconder la información y retenerla para usos que no están para usos que no están claros oye yo te voy a dar un ejemplo es totalmente posible y en esto yo puedo hasta simpatizar que él retuvo esa información diciendo es que a mí me van a tratar de hacer algo a mí me van a tratar de fabricar algo a mí me van a tratar de hacer algo y este es mi único mecanismo de defenderme a ti ya te contrataron como abogado de defensa no no es que esa no la había escuchado y suena buena es que es que sabes que eso le pasa a toda persona que estuvo en una posición de poder oficial y que no te dice espera pero cuando yo me voy aquí yo estoy en luz ya yo no tengo la batería de abogados ya yo no tengo ya yo no tengo todos estos recursos me voy a petrechar me tengo que ir a emboscar en el bosque y montar la trinchada pero ojo eso no es excusa para nada porque la única razón que te van a quitar montarte ese revolú encima es porque ha sido tan al garete si algo me demuestra esto más allá de quienes son los actores es que no hay unos protocolos aquí claro para disponer de nada cuando alguien se va de la presidencia si pasó con Hillary si pasó con Pence si pasa con él como rayos ya no una pieza de legislación federal ya debería estar radicada bipartita diciendo cuando un presidente o un vicepresidente o secretario estos son los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero es que durante su presidencia cuántas veces escuchamos que alguien decía mira es que tienes que hacer el XYZ y le decía la ley no dice eso y tenemos que ah diablo es verdad es uso y costumbre exacto pues de momento no pero ojo yo no creo que yo no creo que tienes que cicatrizar todo asunto público con ley porque después pasa a veces que la ley te sale el tiro por la culata pero déjame dejar una cosa bien clara yo no estoy defendiendo a Trump yo simplemente digo yo solamente digo que hay una situación oye si lo defendieras cuál es el problema ¿cómo? si lo defendieras cuál es el problema bueno yo tendría un problema porque Trump yo puedo defender personas que son que son amistosas o sensibles a las políticas de Trump pero no necesariamente todo el mundo llevó a cabo un programa de 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 sabotaje y de y ofensivo contra el gobierno de Puerto Rico como llevó él y alguno de sus colaboradores y pues yo lo siento mucho yo puedo ser mira yo yo puedo ¿y tú eres republicano? ¿qué? no no yo estoy a la derecha de los republicanos pero ¿sabes qué? yo no tengo por qué defender a una persona que en sus actos oficiales ha quedado manifiesto que tomó acciones antagónicas a los intereses de mi isla y de todo el mundo que habita con ella al lado mío así que mala mía pero yo puedo a mí me puedes tú caer súper bien y me pueden gustar mucho tus políticas pero si tú le disparas un tiro a mi isla pues yo te quiero destruir esa es mi naturaleza yo no puedo destruir el presidente de Estados Unidos ni cerca y yo no tengo ningún tipo de animosidad para llevar a cabo pero no significa que sea una amiga habla a ti ni que no me debo sonreírle un poquito o sea como ahora te pasa porque esa es la naturaleza ¿sabes qué? es lo que yo le digo yo estaba hablando con el nene de mi novia hace unos días y me decía pero tú eres república democrática ¿qué edad tiene? él tiene 13 13 bueno acá le complica 14 y yo le decía mira yo no soy ninguno de los dos y es porque porque los dos me oprimen igual ¿verdad? la colonia es un proyecto bipartita a nivel federal y yo aplaudo que dentro del congreso y con el presidente Biden han tomado pasos afirmativos hacia decir mira la colonia no es aceptable tenemos que moverlo en una dirección y eso yo lo aplaudo me alegro pero también me recuerdo que la junta de supervisión fiscal el asunto de promesa fue una imposición bipartita de parte de un presidente Obama demócrata y de un congreso republicano y ojo habían otras maneras de atender nuestra crisis fiscal que incluso serían más responsables aún de las que se decidieron tomar así que yo no tengo que darle yo no tengo que rendirle tributo a nadie si yo viviera en Florida si yo viviera en Georgia si yo viviera en New York quizá mi posición sería diferente por eso yo no le resiento que nuestros hermanos y nuestros primos y nuestros amigos que están allá afuera cambien de posición cuando están allá afuera porque ¿sabes qué? yo respeto que ustedes viven ahora en una nueva urbe en una nueva comunidad política y ustedes tienen que pensar en ustedes eso está bien yo no puedo resentir eso pero yo todavía estoy acá yo todavía estoy aquí en la isla y si un presidente no insulta cuán cuán cuantas similitudes políticas podemos tener tomó acciones en contra de Puerto Rico y sus intereses pues con toda franqueza de fe que es en su madre visto y dicho de la manera tan contundente que lo has expresado el tiempo que tú estuviste en el gobierno Cristian y estuviste tan de cerca con la junta me gustaría que me dieras esas impresiones muy específicas y muy personales que tú tuviste de las actuaciones de Trump en medio de esa ejecución yo te voy a dar un ejemplo yo tuve la primera vez en mi vida que yo fui a la Casa Blanca mi primera vez yo nunca había ido de un tubo ni nada era la primera vez que yo entré a la Casa Blanca bien interesante una estoy en el baño y estoy orinando al lado del vicepresidente de Estados Unidos eso es algo bien interesante y cuando yo miro para el lado y cuando yo miro para el lado yo anda para el carajo si pero al que viste fue la cara del presidente si si y detrás de mi después me di cuenta que hay un tipo bien armado así que y tú desarmado exacto entendí lo que dices pero nada el punto es que estoy en esa primera en esa primera visita y estoy reunido en un momento con varios funcionarios estaba el gobernador y hay un está el chief of staff o sea el Mick Mulvaney que era el equivalente a la secretaria de la gobernación el chief of staff del presidente y él nos dice en blanco y negro a mi no me importa que te vaya a apropiar el dinero que dinero te vaya a apropiar asignar para reconstrucción nosotros no creemos que ustedes lo pueden administrar ustedes van a gastar ustedes se lo van a robar todo ustedes se lo van a y vamos a dejarle que todo el mundo sepa que se lo van a robar todo y si no es con la junta no vamos a hacer nada eso te digo a ti así el tipo yo me la quedé así mirando y pues tú puedes imaginarte conociendo verdad que yo soy una persona bien templada y que yo nunca estaba yo en furia pues ahí empezamos una conversación muy ágil yo te puedo decir que por ejemplo a nivel del tesoro federal que habían personas y dentro y esto tú habías tú habías revelado públicamente esa conversación claro lo he dicho lo he dicho un par de veces ok te puedo dar ejemplo de cuando llegó una funcionaria del departamento de vivienda federal a firmar un acuerdo con el gobierno de puerto rico para el desembolso de fondos de momento la llaman de casa blanca y aquí hay otros funcionarios ex funcionarios que te pueden dar fe de esto y le dicen ahí se me olvidó el bolígrafo perdón porque la llaman no firmen nada salió un informe del inspector general federal diciendo aquí se tomaron actos durante la administración de Trump para impedir el desembolso y la obligación de fondos asignados para la reconstrucción de puerto rico aquí se puede aquí se montaron campañas internas en casa blanca en las cuales yo me colé en la llamada donde habían otros puertorriqueños dándole a ellos balas para decir que éramos corruptos sin ningún tipo de evidencia para entonces crear una cubierta moral para las acciones claramente ilegales que se estaban tomando a cabo o sea cuando yo les digo a ti que yo estoy tomando una postura en contra de lo que yo entendí que fue una administración que llevó a cabo acto afirmativo para causarnos daño no estoy especulando y lo estoy diciendo como alguien que está muy afín con su visión de mundo pero lo siento yo estoy bien claro cuáles son mis intereses yo sé cuáles son los intereses de mi gente y yo sé cuáles son cómo se definen los intereses frente a los de afuera y los de ellos fueron vamos a pegarle tiro porque ellos lo vieron como asunto puramente político relacionado a la elección en Florida y it is what it is o sea no es una cuestión de no no lo digo como una cuestión incluso lo digo sabiendo que yo en posiciones similares quizá actuaría igual incluso porque cuando y lo he dicho muchas veces en este programa es crucial que lo entendamos que entendamos las dinámicas de poder el poder decía Carl Schmitt en su nivel más básico es entender la línea entre amigos y enemigos y tomar acciones entre los confines de ley en ese reconocimiento binario yo creo que en el mundo moderno rechazamos ese binario pero no se puede negar el elemento primitivo y primordial que tiene ese binario en nuestro pensar y ellos en un momento entendieron que tanto la administración como Puerto Rico en sí eran enemigos y ellos iban a tomar actos dentro de los confines de ley para causarle daño o causarle incomodidad a ese enemigo y lo hicieron y habían otras personas dentro del gobierno federal a altos niveles que no estaban de acuerdo que sí mostraron resistencia y muchos tuvieron que ir de la administración por esas razones así que decirlo decirlo no debe y decir incluso y alguien te dirá verdad ah pues Cristian si tuviste todo eso como tú puedes favorecer unirte a a esa nación tiene que haber gente seguro pensándolo pero yo voy a decir lo siguiente lo hago en parte porque es la mejor y única defensa que tú tienes yo quiero que yo quiero que que estemos bien claros que si tú estás fuera de ese club si tú estás fuera del country club lo que te viene es peor posiblemente y de eso pueden dar fe muchísimos países latinoamericanos de cómo pueden ser las acciones peores verdad y segundo que la razón que ellos pueden a veces actuar en nuestra contra a nivel federal sin ningún tipo de resistencia o de doble o de segunda opinión sobre el efecto ¿sabes por qué? porque tú no tienes las armas con las cuales defenderte y como no tienes esas armas contra las cuales defenderte de momento la razón de ellos que se basa puramente en fuerza y en absolutismo jurídico se convierte en autojustificable ellos pueden decir ¿qué van a hacer? ¿a quién va a enviarme en contra? ¿al comisionado residente que no vota? good luck buddy ¿qué me vas a hacer? ¿me vas a hacer un non-profit? ¡ay! qué miedo va a emplazar al más nuclear ajá me vas a hacer ay por favor se te ríen en la cara y de la misma manera que yo puedo reconocer que la administración actual de un demócrata que esté en contra en casi todas las cosas que hacen todos los días excepto en alguna en temas de Puerto Rico ha sido mejor y pues eso y a nadie se le cae un brazo por reconocer eso igual entiendo igual entiendo volviendo a la comparecencia de Trump no quiero ver ni los comentarios en Facebook porque tiene que estar explosivo no no pero tremendo eso es lo que quiero provocar la discusión de todas estas cosas quiere decir que mañana Donald Trump tiene de igual manera que enfrentar un aspecto jurídico y un aspecto político esa distinción que tú hiciste ahorita que no tiene que ser mutuamente excluyente desde el punto de vista jurídico pues ya tendrá sus abogados desde el punto de vista político siendo el frontrunner por lo menos hasta hoy dentro del partido republicano de lo que has visto y luego del caso de New York aquel era estatal y lo que falta en Georgia y en otros lugares exacto que se sigue se sigue planteando todavía lo ves con esa viabilidad política y sobre todo mantenerse al frente en la contienda mira yo no lo veo viable a nivel de la general de verdad no lo veo si alguien me puede probar lo contrario allá cuando se enfrenta al demócrata al demócrata allí yo no lo veo ayer yo no lo veo viable yo creo que ciertamente este tipo de actuación lo que hace es atrincherar y polarizar su base a tal nivel donde quizás lo fortalece internamente yo no sé yo no sé yo voy a esperar a ver cuáles son todavía faltan varios meses para que empiece el proceso de primaria a nivel de los Estados Unidos pero mi impresión es que esto lo fortalece y ojo en Estados Unidos ha pasado ha ocurrido esto antes o sea a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX tú tenías esta figura que se llama William Jennings Bryan que era una figura fogosa era del partido demócrata tiene discursos que todavía hoy en día se leen en ciencias políticas o sea él tenía una política monetaria que él decía al ser humano no lo crucificarás en una cruz de oro y es una cosa que todavía hoy en día se cita era una persona bien fogosa bien apasionada la gente que lo amaba lo adoraba y fue el nominado cuatro veces y las cuatro veces perdió asquerosamente una cosa es que tú puedas ganar a nivel de tu partido y ser el dirigente de tu partido otra cosa es que yo no creo que él puede ganar en la general y creo que yo creo que el mismo poder que yo le reconozco al perro federal que él le lanzó a Puerto Rico yo se lo reconozco cuando se lo sueltan a él y él ahora mismo tiene un perro encima y ese perro lleva invicto es la realidad así que yo todavía lo veo viable a nivel de primaria incluso creo que muchas acciones lo fortalece pero pero no lo veo ganando una general obliga a sus adversarios como de Santis a decir que es una persecución política o si no pierde los adeptos todos tienen que decir persecución política mientras que todos están rezándole a Dios que lo metan preso o sea es una cosa bien rara pero la política es rara la política tiene un elemento irracional que es lo que lo que aboga en contra de estas ciencias gerenciales de administración pública que a veces tratan de decir como si todo fuera bien limpiecito y todo son como unas reglitas todo es matemática yo creo que es el mismo elemento que lleva a todos a todas las ideas políticas a graves problemas y es que en muchos se desconoce la naturaleza humana esto yo lo he dicho antes pero cuando yo corría para la primaria de 1992 para ser representante cristian voy en una caminata y una señora sale de su casa y se abalanza sobre mí me abraza y me besa y bien contenta y me dice vas a ganar Leo vas a ganar vas a ganar qué sé yo qué yo sé tú me has hecho este relato y es buenísimo yo le pregunto que si va a votar por mí entonces le cambia el rostro totalmente y me dice no yo voy a votar por Armando Batista que era la persona que competía que competíamos oye pero tenía buena razón para decirte eso y entonces pues ahí yo me confundió me aturdió pero por qué porque si está tan contenta me dice lo que pasa es que Armando me consiguió unos recursos para que mi hijo pudiese ir a unos tratamientos de los Estados Unidos en médico mi hijo murió pero yo le tengo que agradecer Armando eso y tengo que votar por él todas las veces que se postulen agradecimiento yo entendí algo clave ese día la razón y el corazón no van de la mano en política tú puedes entender matemáticamente que este es superior a aquel pero este es tu hermano este es tu amigo con este todo tu lucha este estuvo contigo cuando nadie estuvo entonces tu corazón va a dominar la razón y eso lo he visto en política de allá para acá Cristian he visto el mismo drama con distintos actores pero he visto el mismo drama en distintos partidos en distintas ideologías a través del mundo y eso describe perfectamente bien Trump será y cada cual busca cómo justificar a este ser para los seres humanos somos muy dados a darle en chape de principio a nuestras actuaciones porque nunca actuamos por razones más importantes de la humanidad podrá ser pillo es con la justificación que dan en comunidades de esto hablaba la semana pasada venderá drogas pero ese muchacho es bueno ese muchacho el cuida a la mamá seguro y le da a los chavos a los muchachos cuando no para medicina y todas las cosas ¿quién va a enviar a todos estos equipos de pelota a viajar? y tú tienes que matar a fulano porque fulano vino el otro cañón y tú sabes también tiene que defenderse cada cual y eso para hacer los partidos bueno será un bandido pero tú sabes que distinguir lo que hacen los abogados o lo que hacemos distinguir los casos ¿qué hacen los demócratas? no es que es distinto porque Hillary era distinta ella no tuvo la intención este sí tiene la intención porque este es un bandido y en ese esfuerzo es donde tú amarras el corazón o la conveniencia política yo no puedo atacar a Donald Trump yo soy republicano y quiero ser candidato así que tengo que decir que esto es una persecución pero Dios mío ¿cuándo lo meterán preso? como tú muy bien dices para sacarlo del camino oye y lo que dije ahorita hay mucha gente que va a decir ah es que obviamente Trump tenía que actuar así con el gobierno de Puerto Rico si lo que es es un chorro corrupto una pregunta ¿qué te hace a ti pensar que en Puerto Rico hay más corrupción que cualquier otro lugar? o sea ¿qué te hace a ti pensar? ah porque te lo dijeron muchas veces exacto ah verdad una pregunta has mirado o sea uno ve y una vez el director del FBI nuevo en Puerto Rico no Douglas Leff que llevó a cabo una campaña política que no tiene precedente alguno en ningún otro estado de los Estados Unidos dijo mira uno cree que aquí uno ve cosas y en verdad son boberías comparado a lo que uno ve en otros estados lo dijo muy responsablemente dijo mire esto es en todas partes mire lo que ha pasado y de nuevo te metes eso en la cabeza porque tú quieres justificar que el tipo que te cae súper bien el candidato que te motiva que se te mete en el corazón y te hace sentirte rico que él tiene la razón pero mira de nuevo es totalmente posible que alguien que te causa esas emociones en ciertos temas actúa como un puerco y como en otros actúa como una buena persona esa es la parte que uno tiene que tener que cosa que hoy en día los seres humanos no son totalmente buenos ni totalmente malos bueno lo digo es la mercantilización y el consumerismo del voto antes antes la razón que por ejemplo el voto la franquicia del voto no era tan popular o no era tan masificado es porque se decía oye aquí se tienen que tomar decisiones que son sensitivas y algunas son buenas y algunas son malas y tú necesitas y el que va a escoger a la persona que ha tomado esa decisión pues tiene que ser una persona que entienda esas complejidades morales y esos asuntos públicos etcétera pues en la medida que vamos aumentando la franquicia para tener más democracia entre comillas que hacemos reducimos el criterio político reducimos el juicio político a que sea solamente un asunto y pues quien me cae bien y quien me cae mal y entonces tengo que justificar todo post facto a que todo estaba justificado interesante ese debate que abres con esa discusión porque tenemos que darle muchas cosas a la gente independientemente del costo no vamos a quiebra porque dimos y dimos y dimos y dimos sin la responsabilidad de que no podía estar mal tú no has notado tú no has notado que todo asunto se reduce al tema de justicia justicia salarial justicia propietaria justicia 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 cuando en otras sociedades se entendía que la justicia era algo tan complejo que solamente la puede dar Dios le decimos justicia a todo o le ponemos el apellido justicia a todo para negar el debate para no tener que considerar recursos para no tener que considerar el intercambio de beneficios y de negativos de cualquier asunto le decimos que es justicia y se acabó el debate y cuando tú le digas mira es que no hay el dinero para esto te van a decir pues tienes que buscarlo porque es lo justo y tú dices ok pues tengo que parirlo tengo que sacar dinero de mi extraña para poder atender este tema y oye y ese es el entre la encrucijada entre la espada y la pared en la cual ponemos a todos nuestros líderes políticos y lo siento no lo hacen ellos lo hacemos nosotros como consumeristas electorales excelente extraordinario debate como todos los lunes aquí nos vamos lejos sabe nos vamos lejos pero sencillo para que todo el mundo entienda para cuestionarnos las cosas de cómo funcionamos como sociedad pero esto sigue seguimos quemando el cañaveral llévate la chero el almuerzo cuéntame asopado de cuajo ¿qué? cuajo pero asopado bueno lo que tú haces es que tú haces un bolsito y damos asopadito ah cuajo cuajo pero eso hay que echarle un poquito de arroz blanco o de pique bueno pique suavecito yo con el pique y si no puede coser el cuajo pero la gandinga también brega muchachos cuajo gandinga yo tenía un pana que le decían gandinga allá en el barrio yo no sé por qué pero bueno yo tampoco supe nunca pero le decían gandinga ha hecho buenísimo el cuajo ah no a mí me gusta a mí me gusta cuajo blanco mira yo fui a bueno tú tú andabas tú andabas en Río Grande el cumpleaños de ¿cómo es que tú le dices? ¿qué cosa? a Ramón Rosario el monchosaurio el monchosaurio tú sabes que tú y cuando paramos ahí el negocio ese que está ahí en Dorado yo me metí como tres libras de cuajo eso es buenísimo ese tiempo que no comía buenísimo que estaba buenísimo y suda comiendo eso con agua fría con agua fría con agua fría con agua fría chacho tiene que irte a trabajar temprano bendito sea con agua con agua ¿qué vas a beber tu agua? olvídate de eso veneno tú rápido le metes veneno por ir para abajo mira Cristian la parada puertorriqueña se celebra nuevamente con mucha efervescencia mucha proyección acá por parte de los medios y la puertorriqueñidad y las aportaciones de todos los puertorriqueños aquí estoy con el machete aquí estoy mira con esas aportaciones esas historias de éxito de lograr posiciones gubernatoriales a nivel federal y en la industria en el comercio en las escuelas en las artes en la música están todos los secretarios todo el mundo allí fue una cosa tremenda y después que yo miro toda esa cosa tan extraordinaria de tantas décadas me dicen a los que estamos acá que no podemos ser Estado o que perdemos la cultura eso es así y como rayo yo me como eso con cuajo no no y que allá entonces hablan de como no puede existir Nueva York sin la presencia puertorriqueña pero los puertorriqueños no podemos existir en la isla donde somos mayoría bajo la bandera americana porque la radiación nos destruye exacto pero que cosa más extraordinaria no se puede concebir la ciudad mira que pretencioso no se puede concebir esa ciudad sin los puertorriqueños pero se puede concebir una isla sin puertorriqueños no diga eso que empiezan entonces a citar cuestiones de vaina pero mira que a decir que no que el plan secreto es eliminar a todos los puertorriqueños de Puerto Rico para un montón de pájaros hay de sin disparate que el plan es que sacaran a los puertorriqueños de aquí todo eso es producto de unas expresiones de Albizus Campo que decía que el americano estaba interesado en la jaula y no en el pájaro ¿a quién hace eso? de ahí sale todo ese tema y entonces se ata con que en ese momento en Estados Unidos había un auge por una escuela de pensar que es lo que se conoce como el eugenics o eugenista que es que ellos entendían que pues si el ser humano es un ser puramente biológico y los seres biológicos se maduran mediante la evolución eliminando a los débiles y reteniéndolos fuertes pues hay que hacer ciertas cosas para modificar el ser humano y entre ellas pues se esterilizaban personas se trataba contra la natalidad y la población se promocionaba que ciertas poblaciones usaran anticonceptivos y otras no y esto viene de hace 100 años atrás pero todavía se quedan esos rastros y en Puerto Rico siempre ha habido una línea de pensar que teoriza de que en realidad el propósito detrás de todo al final del día es que en Puerto Rico su población se reduzca dramáticamente para ser reemplazado por ¿por quién? por norteamericanos yanquis o azules rubitos pero entonces no ha dado resultado bueno y no solamente no ha dado resultado no solamente no ha dado resultado que cuando tú comparas el ejemplo que siempre te dan es Hawái te hablan de Hawái que Hawái la población nativa quedó totalmente diezmada diezmada y que lo que vinieron fueron pero se olviden que cuando Hawái se ha asestado la mitad de la población era filipina y japonesa o sea que no eran blanquitos de ojos azules o sea si el proyecto era eliminarlo para que los blanquitos puedan entrar el proyecto pues no le salió bien y la realidad es que nunca eso yo creo que hay personas que fueron eugenicistas en Puerto Rico que hicieron barbaridades que fueron crímenes pero no creo que eso fue respuesta a un diseño en particular pero en parte de ahí que también surge esta esta ansia cultural de que nos van a arrancar el español de la boca aunque muchos de estos discursos han estado aunque muchos de esos discursos han estado permanentes a lo largo de décadas yo noto un aumento en el volumen de esa discusión en términos como que nos quieren suplantar nos están gentrificando esto es un fenómeno de varios años nada más mientras yo fui legislador yo no escuchaba el término gentrificado yo creo ni en los años 2000 es un fenómeno de algunos años para acá yo creo yo creo que el incremento en el volumen que estoy totalmente de acuerdo contigo que ha ocurrido es más el producto de ansiedad al ver que la cultura puertorriqueña se ha retroalimentado con la cultura norteamericana de la misma manera que todas las culturas del mundo lo han hecho porque Estados Unidos sigue siendo el hegemón el que te escucha diciendo la cultura de los Estados Unidos versus la cultura de Puerto Rico dice joven reconoce que son culturas distintas y somos pueblos distintos y por tanto no podemos ser estados que bueno por ellos pero la realidad es que cuando cuando llega Estados Unidos en 1898 pues en Puerto Rico había una cultura criolla española eso es lo que había y por un par de décadas eso es lo que había pero como mismo reconocía por el ejemplo Pedreira en insularismo cuando se encuentran las culturas se empiezan a mezclar y a cambiar y entonces ¿qué pasa? si tú hablas de la cultura puertorriqueña hoy tú no puedes hablar de una cultura puertorriqueña divorciada o independiente de la cultura norteamericana porque por ejemplo la misma música que escuchamos nosotros acá la están escuchando ellos allá y no es que nosotros la estamos usando la de ellos ellos están escuchando la de nosotros o sea es la realidad hoy en día ellos escuchan la música de nosotros no es viceversa a la imagen nosotros vemos mucho la televisión de ellos ellos no ven la de nosotros así que hay retroalimentación y segundo que en términos de cómo uno vive su vida todos los días pues el único puertorriqueño que haya nacido hoy en día sin ciudadanía americana existe en Júpiter o sea un ser fantasioso ya no existe todo puertorriqueño excepto quizás uno o dos nacieron con ciudadanía americana así que esa vida jurídica y política es parte de nuestra cultura hoy en día y eso es parte normal de la retroalimentación y yo creo que en la medida que la gente ve que por ejemplo el 52% te votó en el 2020 por la estadidad de momento tú ves que hay un gran número puertorriqueño viviendo fuera de los Estados Unidos y no solamente eso sino que prosperando en los estados continentales que era lo que destacaba en la parada versus lo que era antes la narrativa de que si te ibas para afuera era para ser suprimido iba a ser para ser abusado iba a ser para pasarla mal ahora tú los ves prosperando los ves subiendo en esferas de poder los ves integrados en los partidos nacionales esa discusión esa conversación está cada vez más fecundándose pues qué pasa tú sientes esa ansiedad y las personas que todavía están mirando esa visión pequeña tribal de la cultura puertorriqueña se sienten más ansiosos y entonces explotan a eso voy para el visus era sencillo porque era la realidad ese discrimen atroz si eres negro no vas no vas en la guagua o vas atrás el discrimen por ser latino la imposibilidad absoluta de crecer o adquirir posiciones de poder político gubernamental o en la empresa privada era fácil para él porque era la realidad decir es para sufrir nos están destruyendo pero esa realidad de alvisus no es la realidad hoy no para nada porque vuelvo insisto si yo llego con un revólver y le entro a tiro a la gente que está en la cámara de representantes federal me corro el riesgo de asesinar a un puertorriqueño que es leislador totalmente pero cuando fue Lolita Lebrón y Juan Cancel Miranda era imposible matar a un puertorriqueño incluso era casi imposible matar a un puertorriqueño era casi imposible matar a un negro era casi imposible matar a una mujer porque era casi todo el congreso en ese momento las esferas de poder eran casi el dominio exclusivo de hombres blancos mayormente anglosajones y protestantes y estaban en ese momento entrando los católicos y entrando los judíos a la discusión o sea nuestra entrada a esto no fuimos nosotros solos entramos con un sinnúmero de otras personas que entran pero yo creo que es eso que cuando ellos ven que hasta cierto punto la discusión de que iba a ocurrir no una no que iba a ocurrir una dominación de una cultura sobre otra sino que iba a haber una discusión entre ella y que iba a ser dentro de la gran cultura norteamericana iba a existir esta conversación entre la cultura puertorriqueña y la norteamericana y que eso ha sido exitoso que no ha resultado en la destrucción de esa cultura puertorriqueña su ansia lo hace actuar más volátil y hablar más volátil por eso es que yo identifico el punto climático en esta discusión de términos incluso que aquí no se usaban como gentrificación a la luz de ese resultado electoral con relación a la estadidad aquí era insoñable en la década de los 90 cuando yo entraba de frente al proceso político de que jamás el pueblo puertorriqueño votaría por la estadidad aquí hubo sectores que juraban que eso jamás ocurriría que ni nosotros queremos ser ni ellos nos quieren a nosotros entonces ahora tú ves de momento la mayoría absoluta del pueblo pidiéndola aun cuando muchos de ellos no votaron por el gobernador que está y allá aprobándose en la cámara federal por mayoría de votos un proyecto que contempla la estadidad bueno yo creo mira tienes razón en una parte pero creo que estás dejando afuera un factor la primera en la que yo encuentro que tienes razón y que estoy de acuerdo contigo que ocurre o sea si tú miras el argumento independentista o soberanista para ser más amplio se ha basado en una visión de que en una visión hacia los Estados Unidos que concuerda con lo que yo describí ahorita que los Estados Unidos es sin manera sin alternativa un etnoestado blanco anglosajón protestante patriarcal que no tiene cabida para ninguna otra minoría que los 330 millones de habitantes son así tienen que ser así no hay cabida para minorías la minoría que exista va a ser suprimida va a ser aplastada va a ser discriminada en contra qué pasa en la medida que la visión la trayectoria de Estados Unidos ha cambiado esa visión con sus luces y con sus sombras porque siempre hay positivo y negativo todo cambio qué pasa ese argumento se va debilitando el que te decían antes no Puerto Rico no puede entrar Puerto Rico no puede entrar a la Unión Norteamericana porque sería un estado multinacional como es Canadá con Quebec y Gran Bretaña con Irlanda y va a haber y España con Pais Vasco y Cataluña y va a haber violencia y cosas así y eso no se puede mezclar y lo que hemos visto es todo lo contrario que Estados Unidos dentro de todo ha sido su no evolucionó el discurso independentista y se mantuvo como el de Alviso con que esos son los padres con que ellos son externos y por eso es que de momento tú ves independentistas que cuando se montan un avión y van al Congreso y las cosas que dicen y esto pasa con populares las cosas que dicen suenan retrógradas y racistas y los mismos políticos federales muchas veces dicen pero que diablo tú crees que yo soy esa es la reacción muchas veces el ejemplo más claro de esto es cuando Juan Dalmau fue el otro día a Washington y él decía que no porque Puerto Rico puede ser un gran ejemplo de cómo reducir los beneficios federales a las poblaciones y la adaptación a quitar los beneficios federales yo te aseguro que la mayoría de Morgas te dijeron ¿cómo es? pues si nosotros pensamos que esto es bueno que ustedes hablan ok eso es lo primero pero lo segundo que creo que no estás tomando en consideración es que más o menos en esa misma época en la época del 2017 en adelante en Puerto Rico empiezan a participar fondos o grupos no gubernamentales que tienen agendas que tienen estrategias multiestatales para su agenda y que financian mucho de este activismo entre comillas con buenos chavitos porque todo el mundo gana muy bueno en esos grupos y ¿qué pasa? cuando tú estás recibiendo chavitos de esta fundación en Nueva York o esta fundación en Washington D.C. y te dicen bueno qué bueno que tú vas a recibir los chavos y para qué es lo que te dicen en Puerto Rico y le explican y dicen sí pero es que nuestro objetivo es detener la gentrificación y dicen ah pues que no se desea en Puerto Rico pues di que hay gentrificación en Puerto Rico por favor porque eso es lo que yo estoy peleando y de momento te escucho un montón de gente hablando de gentrificación porque cogieron chavitos para pelear la gentrificación y de momento tú ves que dicen pero ven acá por ejemplo llegan los mismos grupos y dicen no es que vinimos a pelear con Luma y el grupo le dice pero es que el problema es que con Luma está aumentando la energía renovable porque están interconectando más rápido y nosotros favorecemos la energía renovable así que ¿cuál es tu issue? ah pues vamos a cambiar el discurso ahora es placa for all tú sabes así que vamos a darle el dinero a otros o sea ellos están adaptando su mensaje hay uno de estos temas que tú hablas de la gentrificación y eso al mensaje que están tratando de adelantar los que los financian o sea la gran nota como de momento la gran pelea por los programas de ley 2022 surge recientemente ¿por qué? porque en Nueva York y en California hay unas organizaciones que están muy bien financiadas que están financiando en Puerto Rico que tienen una oposición a los conceptos de tax incentives en general así que de momento te dicen a ti yo te voy a dar chao pero tienes que pelear contra este tema fíjate que esto está desde Luis Fortunio y nadie nunca peleaba de hecho es más el modelo económico del Partido Popular y por ende de Puerto Rico por décadas fue incentivos contributivos claro hermanos los PNP los que nos catalogaban como locos irracionales por pelear ese asunto mediante la integración fiscal a los Estados Unidos ¿por qué de momento entonces? mira porque están dando muy buenos chavitos para hacerlo y ¿sabes qué? qué bueno que te lo estás ganando pero yo tengo todo el derecho para denunciar que tú eres un comprado y que yo no no puede haber otra alternativa escuchándote porque es que es algo muy concertado Cristian ocurre de la nada tú de momento tienes nos están quitando las playas de momento despertamos nos están quitando las playas y de momento nos están gentrificando entonces veo gente hay unos hermanos ahí que montaron una agrupación en Río Piedra porque van a comprar propiedades y son dos pelados es con dinero federal eso es con dinero federal para comprar propiedades para evitar que los gringos gentrifiquen en Río Piedra exacto y yo de momento digo ¿y estos pájaros a quién se creen que cogen de tontejo? y entonces con el discurso que los americanos se están quedando con las casas Cristian y de momento yo me levanto temprano y digo yo voy a poner un letreo frente a mi casa que me gentrifique y me compren estas casas y me compren yo estoy listo para ser gentrificado Dios mío ¿por qué no llega miro para el cielo y digo Dios mío ¿por qué me has abandonado? y no llega un pájaro de estos a gentrificarme a mí y salirme de pobre y poderle echar para adelante tú sabes pues no llega nadie a comprarme la casa Cristian y miro por todo el barrio y no llega ningún americano de esos y le pregunto a todo el mundo ¿te ha llegado algún americano al barrio? a nadie le ha llegado y yo digo ¿y dónde rayos están esos pájaros? para que me compren la casa mía es un discurso que los medios de comunicación te lo propagan por cuestiones ideológicas porque entonces aquí entra otro elemento Cristian crear desasosiego y odio contra el gobierno de turno estadista porque es el que permite esa atrocidad contra el pueblo de Puerto Rico y le añade a eso los grupos más extremos que son apolíticos en el sentido que no creen en participar en la competencia electoral que quieren crear desasosiego que quieren crear desesperación que quieren crear una animosidad constante en todas las relaciones humanas porque quieren que eso tumbe el sistema porque ellos juran que ante ese caos ellos van a poder imponer orden desde arriba siguiendo la fórmula de otros tiempos así que si hay una agenda de eso y de crear resentimiento y cuando te pregunto pero por qué tú estás tan molesto es que está mal pero explícame por qué tú se molestan que tú les cuestiones que tú les cuestiones por qué se sienten de una manera porque claro no hay nada no hay nada más dictatorial en el corazón humano que las emociones cuando tú sientes algo tú lo sientes tú no tienes que explicar por qué yo les tengo que explicar tres porras de cómo yo me siento así es como uno se siente así es como uno reacciona pues quieren que entonces eliminar de la cabeza y ponerlo en el corazón cuando se pone que es de la otra manera que tú veas esto de un asunto puramente racional oye he visto cómo has querido el machete ese me gusta me lo voy a quedar el machete ese para ilustrar con elocuencia nunca me lo den afilado mira quiero pasar a otro tema y es que he visto cómo se han estado validando distintos parámetros de desarrollo económico por un lado cristian está en 3.7 el crecimiento económico no se daba desde la década de los 90 el desempleo el más bajo en la historia de puerto rico este fin de semana veía que la compra de bote yo no puedo comprar un bote yo no sé si tú puedes pero yo no puedo este se disparó la compra de bote yo dependo de mis amistades con bote yo también que por cierto son pocos actividades artísticas se han disparado enormemente el turismo rompiendo récords las ventas al detalle de igual manera la venta de vehículos en fin cuando veo toda la data que provee el gobierno federal en distintos renglones el gobierno estatal y la empresa privada con sus parámetros todas se validan convergen en demostrar que está en pujanza la economía sin embargo hay unos sectores aquí que insisten en decir que es un descalabro o sea es un desfase tal y medios de comunicación que también te están todos los días en un bombardeo bueno y hay unos notic influencers que tú te tienes que preguntar por qué no obstante todo el dinero que tú claramente estás ganando y todo el éxito personal que tú estás teniendo tú aparentemente todos los días por la mañana te martillas un dedo para enfocarte y empezar a despotricar en un dedo no duele tanto hay lugares que duelen más exacto y uno sale con más furia pero esto es un programa PG-13 que no quiero siempre es bueno ilustrar hay quien entiende se pilla los asuntos doctor mira pero ojo yo estoy o sea fíjate que interesante Muñoz Marín hablaba antes de llegar al poder hablaba de los datos aplastantes que era que él decía él argumentaba de que cuando los gobiernos el gobernador era designado por el presidente cuando los gobernantes designados decían que mira pero si ha crecido la economía en esto y ha crecido todo esto porque ustedes se están quedando tanto y él decía esos son datos aplastantes porque tú estás tratando de argumentar todos estos numeritos cuando la gente no se siente que han tenido progreso y no se han sentido y cuando el segundo que entra al poder ya como gobernador y consolida su poder pues de momento la data lo único que importa cáense la boca de estar hablando de cuestiones jurídicas y cuestiones de babocería aquí lo que importa son los números y se acabó así que los números pueden servir tanto como cruz como lanza yo creo que los números son innegables yo creo que lo que sí hay y en esto es que capitalizan estas personas es que no obstante el crecimiento económico sientan inseguridad en términos de crimen y de otro asunto y creen y después de 20 años de crisis fiscal y de huracanes y de terremotos y de pandemia todo el mundo está esperando cuál es la próxima plaga de Egipto que nos van a abrir mañana cuando es que vienen las langostas volando a comerse todo y creo que hay ese elemento yo creo que la data por traumático estamos haciendo una de estas cosas por traumático no yo creo que que es oye si de por 20 años tú le estás diciendo a la gente esto se está cayendo en canto y los convence de que se está cayendo en canto al punto que un millón de personas cogen un avión y se van pues macho no te puedes no te puedes sorprender de que la gente se le quede en la cabeza que esto se está cayendo en canto coge tiempo de que eso cambie y también es la nostalgia de que muchos de nosotros todavía recordamos la época de los 90 y tenemos nostalgia de ese sentimiento de optimismo desenfrenado de que todo es posible de que esto no hay manera de pararlo puedo estar gran parte de acuerdo contigo con un caveat porque habiendo estado en esa época donde estuve que era la legislatura y enfrentándome a medios de comunicación como iba a todas partes también había un esfuerzo de los medios en decir que todo era mentira que no había crecimiento pero macho el monstruo político dentro del cual ustedes operaron cogía esos medios y los hacía canto o sea la gente todavía habla de los 90 como si fueran los Jetsons bueno también hay una cosa de mirar el pasado como una cosa yo estaba allí y yo vi a un Pedro Rosselló tener que combatir a un tipo que trajo el Nuevo Día de allá de Sudamérica a decirle que era un corrupto y a insultarlo y él se tuvo que bajar del podio que todos pensábamos que le daban un puño al pájaro aquel sí sí aquello fue terrible y todo porque el Nuevo Día formó una guerra con Pedro Rosselló por cuestiones económicas y dijo que era por libertad de prensa y las luchas eran inmensas porque los sectores económicos lo quieren todo lo quieren todo en todas partes del mundo no solamente aquí y tú tenías un gobernante que era tú sabes de armas tomadas el que decía el electo fui yo así que el que manda soy yo y yo creo que Pedro Rosselló cometió errores en el trámite con el Nuevo Día porque de otra parte le quitó los anuncios pues ahora yo soy el que mando y no opera así macho no opera así yo creo que de los dos lados eran dos jueyes macho se entraron a tiro y los dos perdieron en el camino y como son típicamente cuando son instituciones grandes con figuras grandes sabes que cuando ustedes pierden no son ustedes solamente se llevan a medio mundo porque son las armas nucleares y nadie gana pero Rosselló perdió y el Nuevo Día también perdió y ellos no te lo admitirán pero esa es la verdad y no había necesidad de llegar por parte de las dos partes a ese punto pero no pero ojo porque si tienes toda la razón de que siempre hay una nostalgia de mirar al paso a decir en aquellos tiempos fue mejor y cuando tú hablas con las personas o lees las personas que estaban presentes porque decías bueno papá no era tan Rosita pero ojo porque lo que ocurre es que justo después de esa época de la década de los 90 en que entra Puerto Rico en recesión ¿cuáles son las noticias? fábricas cierran crisis fiscal quiebra corrupción esas narrativas se consolidan en esa época entonces en efecto cuando miran para atrás dicen que aquel tiempo era mejor porque en efecto era mejor porque tenía más crecimiento económico más actividad pública de inversión en infraestructura o sea aquí todavía estamos hablando que las grandes obras de infraestructura de Puerto Rico se hicieron en los 90 y no fue que se hicieron en una época de 20 30 años se hicieron en 6 años y después de eso nada se detuvo todo así que vamos a hablar por eso es que te digo en efecto fue dramático sin duda fue dramático las épocas doradas existen y se reconocen porque ocurrieron no porque se las inventaron claro totalmente de acuerdo contigo mira se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo ya cuando tú llegas aquí a mí tú sabes una hora se me va en 5 minutos mira nosotros hacemos una hora en el menor tiempo posible mira quería comentar que estaba viendo el artículo del nuevo día sobre los cambios y me dijeron que se les quedó uno según el partido popular para que puedas tener el voto adelantado un médico PPD te tiene que diagnosticar de que estás terminal de lo contrario no hay voto adelantado tiene que haber un médico popular un médico popular te tiene que decir este sea mujer en 3 días adelantar el voto si no no hay voto adelantado gracias Cristian nos vemos se nota la próxima